Un rico legado que yo entiendo que teníamos la obligación de poner en valor, de darlo a conocer, de mostrarlo al resto del país, al mundo entero, para el disfrute de la sociedad, de la sociedad en su conjunto. Y por eso, aunque este Museo de Paleontología es un museo regional, nace con una vocación nacional e internacional para atraer a nuestra maravillosa ciudad de Cuenca, a toda la provincia y a nuestra región, visitantes, científicos, pero también a familias, a aficionados que quieran conocer el mundo de hace cientos de miles de años. Y hay mucho esfuerzo y mucha ilusión para que hoy podamos abrir esta primera fase. Esta primera fase que abrimos hoy, tal y como anunciamos en el pasado mes de noviembre, y que va a continuar con otras tres que terminarán, está prevista la terminación, hacia mediados, finales del año 16, pero que si podemos adelantar y adelantar antes, durante el año 2016, lo haremos y no tengo la menor duda de que esto va a ser así. También creo que es muy importante reconocer que también, de esta manera, nuestra región ofrece una imagen moderna, vanguardista y de futuro. Una imagen que se traduce en incremento de turismo y de creación de empleo.